Una vez más David Bustamante lo ha dado todo sobre el escenario, en medio de su separación de Paula Echevarría el cantante se ha volcado en su trabajo con su tour Amor de los dos, haciendo disfrutar a los habitantes de la madrileña localidad de Alcobendas. Sin alianza en su dedo vestido de negro con cazadora de cuero y botas se entregó a su público. Los asistentes al concierto emocionados con cada una de las canciones del artista le lanzaban regalos y antes de marcharse el cantante también atendió a algún seguidor que entró a verle a la zona de su camerino. Hace unos días David Bustamante viajaba a Gibraltar por motivos profesionales, donde ofreció un concierto coincidiendo con el día de la celebración de la comunión de su hija. Sin embargo parece ser que ésta se festejará tal y como se había planeado en un principio, el 17 de junio, en la iglesia de Santa María de Los Ángeles, en San Vicente de la Barquera. Mientras llega este momento David sigue con sus conciertos y dándolo todo sobre el escenario. Parecía que la relación de la pareja había llegado a su fin, pero sin embargo da la sensación de que poco a poco todo se normaliza. Está claro que ambos se tienen mucho cariño, pero todavía es pronto para hablar de una reconciliación sentimental.